Hola, mi nombre es Natacha Yenova, soy igresa de Cuarto Medio y vivo en la ciudad de Talca. Bueno, les cuento, estoy en un pre-universitario llamado Preparación Ética, en donde me ha servido para mejorar mis conocimientos. Son clases lúdicas e interesantes. Bueno, ¿cómo supe este preo? Supe a través de Instagram, ya que una amiga lo compartió en su historia y así puede acceder a él. Para participar en este preo, solo debes inscribirte y hacer un aporte ético para los profesores para que puedan tener todos los implementos necesarios para sus clases y así nosotros rendir una buena prueba de transición. Así que agradezco todas las oportunidades que nos dan los profes, la buena onda que se entrega en todas las clases y eso. ¡Gracias!